Saludamos a Judith Colexa, operativa antidroga en el mercado Abasto, Judith. Sí señor, buenas tardes. Aquí acabaron de llegar en la base de la Senat justamente estas personas detenidas en la jornada en el mercado de Abasto. Aparentemente entre ellas estaría la persona que comercializaba la droga y también, por supuesto, fueron detenidos los consumidores en la jornada. Pero para más detalles acerca de este procedimiento estamos en compañía del licenciado Ayala, por supuesto, para darnos más datos sobre este procedimiento, ya que en menos de dos semanas son dos procedimientos con resultados positivos, como estamos licenciado. Sí, buenos días. Realmente estamos hablando de una serie de procedimientos que está emprendiendo el Departamento de Operaciones Urbanas de la Senat con la intención justamente de desalentar un poco lo que es el tráfico y consumo de drogas dentro del mercado de Abasto. En esta ocasión nuevamente llegamos hasta un predio baldío ubicado en el interior del mercado y en este lugar encontramos a estas personas, muchas de ellas consumiendo. Y por el lugar encontramos varias dosis de crack, marihuana, pipas caseras y otros elementos. Tenemos ciertos indicios que nos indican que algunas de estas personas son las que distribuyen, pero en forma primaria la fiscal dispone la aprehensión de estas personas de manera que puedan brindar declaración y de acuerdo a eso también nosotros podamos identificar plenamente a quienes están distribuyendo las drogas. Tenemos sus nombres y también lo que celebró en Cautar. Sí, tenemos varias dosis de crack, cinco dosis en pequeñas cantidades y un paquete ya de mayor proporción que todavía no estaba fraccionado para la venta, celulares, pipas de fabricación casera y fueron detenidas cinco personas, Carlos Daniel Zamudio, Norma Elizabeth Vera Escobar, Cristian Fidel Mesa Torres, Néstor Antonio Esteche y Ninfa Raquel Echeverría, alias China, que es justamente una de las indicadas como la distribuidora de drogas. ¿Qué es el antecedente? Bueno, es una cuestión que vamos a analizar ahora ya que ninguno de ellos contaba con documento de identidad al momento del procedimiento. Ahora vamos a confirmar realmente la identidad de los mismos y en base a eso también saber qué antecedentes tienen. Bueno, esto fue en el interior del mercado de abasto, justamente en una zona que aparentemente era utilizada como aguantadero por los mismos y también punto para consumir la droga. Sin embargo, queda muy cerca de los puntos donde se lleva a cabo la venta de verduras, entre otras cosas, pero sí es muy cerca el lugar donde se produjo el incendio, licenciado. Lastimosamente el mercado de abasto, si bien es un centro comercial de mucha importancia, ese flujo de personas que transitan por el lugar también es utilizado para las actividades ilícitas. ¿Y una UNICEF abandonada? Sí, es un predio, un patio baldío que nos habían mencionado que pertenece a la UNICEF, que está en el mercado de abasto y en ese lugar estas personas se estaban reuniendo y causando también bastante temor en la gente que acude al mercado de abasto. Bueno, vamos a intentar hablar con China, ella es la sindicada por los pobladores allí de la zona y también los comerciantes, supuestamente comercializar. Ella, justamente aquí la de Remera Amarilla, nos va a comentar un poquitito si es cierto esto que dicen por ella. ¿Qué podemos decir, Ninfa? ¿Es cierto o no? Bueno, no quiere hablar. Contarnos por qué te acusan a vos. ¿No quiere hablar? Bueno, ahí está. Son dos mujeres y tres hombres detenidos en la jornada, todavía se está acotejando. Si tienen antecedentes, por supuesto, y de qué zona serían. Lo cierto y lo concreto, Roberto Mercedes, es evidente, es que la atención de los mismos se logró en la zona del mercado de abasto y en el poder de ellos, la incautación de drogas también.